El hombre acusado de atacar a dos empleados del congresista Jerry Connolly con un bate de béisbol también enfrenta un cargo de crimen de odio. Esto tras perseguir a una mujer antes del incidente en la oficina del legislador en Fairfax, Virginia. Según la policía, Sean Catranfam le preguntó a la mujer que estaba persiguiendo si era blanca antes de tratar de darle con un bate. Hoy, el hombre de 49 años se negó a comparecer en la lectura de sus cargos que incluyen lesiones con agravantes y destrucción de propiedad. El padre del agresor le dijo al Washington Post que su hijo tiene esquizofrenia desde la adolescencia.